La prima Norma ya terminó su carrera de contadora. Y como ya trabaja, es bien abusada para los centavos. Por eso mi niño Ricardo le recomendó la cuenta única de Inverlat. Pero como ella es muy quispillosa, anduvo buscando en otros bancos. ¿Y qué creen? Que se queda con la cuenta única de Inverlat. Ella dice que porque la trataron requete bien. Pero la mera verdad es que le dieron requete buenos intereses. Y de todos los bancos que vio, el que más le acomodó fue Inverlat. Inverlat. Calidad bancaria. Calidez humana. Este es el chiquito Luis. Pero esa es otra historia. Inverlat. Banco.